Hola Amarrados en el coche, remendados por aquí y por allá. Así está todo cariño. Sí, todo esto no se lo estamos explicando. Por eso esto es la niña, porque había invitado. Ya este marcado también. Nosotros tratamos de apoyarlo también. Si les entienden, si estamos indignados. De hecho ya le avisaron, ¿sabe qué? Ya está aquí la gente emocionada. Toda la gente está molesta. ¿Qué les dijeron? Hay que esperar. Miren, repoten. Nos encontramos en el fraccionamiento Croc con una vecina. Nos están comentando que en este momento están cerrando la calle por motivos de que han habido apagones y los enseres domésticos han sufrido averías. Así es. ¿Desde hace cuánto tiempo han venido padeciendo esto ustedes? Desde el viernes no había este encorriente allá en la esquina. Vinieron los de la comisión y repararon nada más esos pedazos. Pero de esos pedazos que se reparó, ya yo me quedé en este encorriente, la señora que supuestamente es seccional, doña Nispanco, que no se encuentra ahorita. Entonces ella es la que vinieron muchos vecinos ahorita a verla, pero no se encuentra. Pero la verdad, pues sí nos hace falta. La verdad, sí. ¿Ustedes ya han hablado con la Comisión Federal de Electricidad? Sí. ¿Qué respuesta les ha dado? Dicen que están reparando. Dicen que están reparando. ¿Pero ustedes han visto mejoras al respecto? Pues vino, hoy de hecho vino uno en la mañana, reparó esto de acá y dijo que dentro de una hora teníamos corriente. Sí, porque se ve que parpadea incluso el alumbrado público. Sí, en todo, en todo, de este lado, del otro y del todo. Si tú te fijas, observa todo. ¿Esta qué calle es? Esa es la 27 diagonal. Esta es la 27 diagonal. Diagonal. ¿Van a venir más vecinos en este momento? Pues supuestamente sí, porque la que cerró fue Sofi, y me dice pues hay que verlo. Es que en realidad hay mucha gente que ya se fue hasta en Plaza Oriente a dar la cosa. Y nosotros hemos estado hablando, y no nos... De hecho, de hecho, por el que yo le hago un poquito. Lo que tengo, por el que yo le hago un poquito. Me dijo, dame un segundo. Y habló con un ingeniero, según él. Y me dijo, de la línea, por la línea, por la línea, por la línea, por la línea. Pero le digo que es ayer a la una, le digo que es ayer a la tarde. Es que tenemos unidades, no creo que hayan solo 4 unidades extendiendo toda la ciudad. Es algo que... Y lógico. Pero muchachos, es que sí, el señor es un marido que esté. Sí, de todas maneras, toda la desmayera, es bien marido. Oye, y como te pego un día... Y la casera tomó que... Por que, dame chance, al rato lo voy a poner contigo. Ya se callaron los... Ahí está, se está cayendo ese árbol. Vinieron a tomar los de todos. Hay que arrancaron los de todos. ¿Quién vino a tomar la foto? Pues los policías. Vinieron en el camino, porque hubo el... La lluvia, ese árbol, solo por la... Por el dinero de eso, no se fue. Porque un poquito... Viene otro viente, se va... Por qué pasó, viene... Y ahí hay un huecote. Viene el agua. Ya se cayeron varios personas de allá y todo. Eso es un desastre, ya es como ya... ¿No les escucha la autoridad? Pues ya vino, vino, ya vino. No hacen caso, que están reparando. Según el que pone las lámparas, están reparando las lámparas. ¿Cuántas veces ya lo reportaron ustedes? Nosotros... Yo, de mi parte... Siempre se lo digo al que... Al que ve lo de las lámparas. Entonces, estaba... Último momento me dijo que van a... Van a reparar las lámparas para que se puedan poner. Entonces, reparar van a ser lámparas para que se puedan poner. No van a... No van a... No van a coar. ¿Usted ha tenido averías en sus enseres domésticos con las altas y bajas de la intensidad de la energía? Aquí... La mayoría se... Se va la corriente, se va todo... Las señoras... Ya se le quemó su... 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 Su refri... De la esquina... Se le quemó su... Porque cuando se fue la corriente... Este día... Fue hasta las 3 de la mañana... Tuvimos... Tuvimos corriente y todo. Y esta calle está... No hay mala... Oscura... 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 Solo este poco... Este poquito de... Aquí vean la avenida como está... La avenida no hay... Siempre está oscura igual... No hay alumbrado público... Desde que empezó... Desde que empezó lo miren... Están quemados, eh... Entonces, como... Acá... Las dos lámparas están quemadas... Acá... Y una... La de por allá... La avenida está oscura... Toda la vida está aquí... Porque... Ya hace un año... Y no se repara... Ya lo han reportado ustedes... Al ayuntamiento también... Ya... Ay... Yo de mi parte... Soy de esas personas... Para... Se lo reportan... Lo primero que dicen... Que no hay lámparas... Hasta... Últimamente... Se lo dije a don Sergio... Porque... Ese es que lo ven... Digo... Sergio... De las luces... Mira... Aquí está horrible... Aquí... Hasta... Camiones... Y todo... De los donistas... Se están reparando... Las lámparas... Para que se puedan poner... Entonces... Quiere decir... Que no han comprado lámparas... Van a reparar lámparas... Para por rato... Al poco tiempo... Se vuelven a quemar... Entonces... ¿Qué hacen? Nada... ¿Por qué no compran... Las lámparas nuevas? No tienen dinero... No tienen dinero... No hay trabajo... Para poner lámparas... Y sólo... Por esta... O sea... Toda la vida... Estamos... Yo de mi parte... Siempre voy a reportar... Ya te lo dije a esto... Es... Es... El velo del alimbrado... Ya te lo dije a Sergio... Ya te lo dije a él... ¿Cuál es su nombre? Yo soy... Nery... Nery... Muchas gracias... Yo vivo en la croquia... No puedo... Eso no se existe... O sea... No... Yo no... Yo no fui el... El... El que me dio... Ana... No es... Pero... Ahorita que... Ahorita que... Ahorita que... Ahorita que... Ahorita que tenga el ingeniero... 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 ¿En cuánto tiempo cree usted que ya te ha solucionado? Desde que... Estas... Estas... Pero... Aproximadamente... ¿En cuánto tiempo calcula? En... 20 minutos... Es que... Si dieron que hicieran el trabajo... Pero el ingeniero... Les dijo otra... Que vayan a otro lado... Que nos manden a la chingada a nosotros... ¿Me entendió? Eso no es justo... No... Oye... Ayer... Ayer... Tiene que traer canasta... Y hoy... Oye... Ayer... No... 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 Hemos... Que hay muchas anomalías en la Comisión Federal... Primero... Te cobran demasiado dinero... Y no se compra el equipo necesario para poder repararlo... Segundo... Llamas al 071... Y te dicen que no van a ir... Porque... Ya está... Reparado... Lo que reportamos... O sea... Lo de ahorita ya lo reportaron como reparado... Está reparado... Es lo que les acaban de contestar... Y aquí está la gente... O sea... No estamos... Nos estamos dando cuenta de muchas anomalías... Muchas anomalías... Que Comisión... Nos esconde... Unos únicos... Perjudicados... Somos nosotros... ¿No? ¿Qué van a hacer de no... De no solucionar este problema? ¿Qué acciones van a tomar ustedes como vecinos? ¿Van a volver a cerrar la calle? Pues sí... Sí... Esperar a que alguien venga y... Y lo solucione... Porque... No es gratis... No es gratis... Necesitamos pagando... ¿Dónde se va todo el dinero? Si no hay equipo... No necesitamos que vengan dos señores... Nada más... A ver los postes sin hacer nada... Necesitamos un ingeniero que se presente... Alguien que dé la cara directamente en Comisión... Hacia nosotros... ¿No? Vamos... El pueblo quiere... La gente quiere... Que alguien nos diga qué está pasando... Muchas gracias... Cinco días sin luz... Yo soy vecina de la Croc... Aquí en Canacín... Estuve llamando... Desde el viernes... Día y noche... Y nunca... Nunca me dieron respuesta... Hasta el día de hoy... Mi esposo... Estaba el día de hoy... Y les dijo que hacían corto los cables... Nada más pusieron el cable... Y ya listo... O sea que quiere decir que... Cada vez que haya lluvia... Voy a quedarme sin luz... Cinco días... Cuando mi comida se echa a perder... Sufriendo de calor... De picadas de mosquitos... O moscos... No... Está muy mal... Pero si son buenos para cobrar... Y para venir a cortar la luz... Pero cuando vienen... A reparar... Para eso si no son buenos... Pero a mí... Cinco días sin luz... ¿Se imagina? No... ¿Cuál es su nombre? Es... Yara... Yara... Muchas gracias... Gracias... Una chica me comentó... La verdad... No recuerdo el nombre... Nos atidió... De mala manera... Muy grosera... La verdad... También... Mi esposo... En ningún momento... Fuimos groseros... En ninguno... Pero ella dijo... Que por una persona... No iban a venir... Porque de mis vecinos... Solamente yo... No tenía luz... Y ella dijo... Que por uno... No iban a venir... Eso se lo dijeron... Cuando usted llamó al... Al 071... Que por uno... No iban a venir... Luego nos atendió otro señor... También... Muy amable... Que de cuatro a diez horas... Iban a venir... Y nada... Y nada... Y llame... Y llame... Y nada... Y volvimos a llamar... Y la misma señorita... Igual lo mismo... Por una persona... No iban a venir... Muchas gracias... A ver... ¿Cuál es su nombre? Sofía... Eh... ¿Qué es lo que están realizando... Ustedes aquí en esta calle... Del presionamiento croto? Más que nada... Llamar la atención... Del pueblo... Del presidente... Del gobierno... Y de la Comisión Federal... Que es el que... Al donde queremos llegar... ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que quieren manifestar... Con respecto a las fallas... Que han habido? Que tiene tiempo... Que hemos estado reportando... No... Un vecino... Varios vecinos... Y no han hecho nada... Eh... Estas fallas... Que usted comentaba... Hace un rato... Este... ¿En qué consisten? Se va la luz... Por... Tiempos... Y... Así como... Como escalera... A un vecino se le va... A otro no... Unos tienen... Otros no... Y la luz es... Muy chipichipi... O sea... Muy bajita... O sea... Es intermitente... Viene con fuerza... Se vuelve a ir... Y esto... ¿Qué ocasiona? ¿Qué... Qué perjuicio? Se queman... Los aparatos eléctricos... Ah... Los enchufes... Hay cortos en los enchufes... O sea... Les está causando daños... En sus enseres domésticos... Y sus instalaciones eléctricas... Eso... Eso le comenté... Al muchacho que hicimos el reporte... Y él me dijo... Tienen que comprar sus protectores... Y sus adaptadores... Algo así me dijo... Eso fue lo que él le dijo... Muy amablemente... Claro... Y yo le dije... Pero no he tenido el dinero para comprarlo... No tengo por qué... Si yo pago una comisión... Debe ser mi luz constante... No así... Poquito, poquito... Para que se quemen mis cosas... ¿Quiere hacer algún llamado... A alguna autoridad... A la Comisión Federal de Electricidad? Sí... La intención es que Comisión Federal... Ya no nos siga cuenteando... Nos dijo que a las 4 de la tarde... Y es verdad... El reporte... Ya han venido tres veces... O sea... Desde las 4 de la tarde... ¿Qué hora es ahorita? Ahorita... No sé qué hora es... Pero... Ya es muy tarde... Son aproximadamente las 9 de la noche... Sí... O sea... Son como... Cinco horas que ya transcurrieron... Y no han resuelto nada... Pero es que han venido... Han venido... No pueden decir que no vinieron... Pero los que vinieron... No encontraron la falla... Y dijeron que iban a buscar otro equipo... Para hacerlo... Jamás regresaron... No sé qué indica eso... Que no saben su trabajo... Si no lo saben... Entonces por qué... Mandan a alguien que no lo sepa... Tienen que mandar a alguien... Que sí lo saben... Muchas gracias... Siempre que no? No... No sé... ¿Se respeta? No... No sé! Pero tampoco los po... Quites ver 눌러...